Música Claro que sí, claro que sí, mis caballeros, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? La Diana, hoy en su sorpresa y su cincuenta aniversario de mi carnalita Elizabeth Claro que sí, claro que sí, antes que nada, ¿verdad? No te voy a tirar mi puesta Antes que nada, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios que va a llevar sus cincuenta aniversario de mi carnalita Claro que sí, vamos a cantarle las mañanitas por ahí Está escondida ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día en que tú naciste, nacieron todas las flores de mi carnalita Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y ven y te a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día en que tú naciste, nacieron todas las flores de mi carnalita Mira que ella amaneció Que bonita sorpresa, ¿verdad? Hoy en este día tan especial ¿Verdad? Fecha inolvidable De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu salto Te venimos a cantar Claro que sí, claro que sí, don mis caballeros de Chú Escuchen, buen aplauso Escuchen bonito Eso, ¿verdad? Ya celebrando, ¿verdad? Sus cincuenta años de adversario A ver A la bio A la mi bomba Elizabeth Elizabeth Ra, ra, ra Aunque no así, pero ya lo hicimos Porque creo que me quedé corto Como en veinte palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!